Quisieron matar a Donald Trump, por eso el criterio políticamente incorrecto de esta semana va a estar enfocado en la violencia. Está la violencia en todas partes. Luego de la final de la Copa América, vimos que en Bogotá hubieron un poco más de dos muertos hasta el momento. Vimos cómo quisieron ingresar violentamente al partido. Vemos todas estas acciones de linchamiento mediático en contra de Ener Valencia, por ejemplo, cuando no pudo meter el penal. Y vemos que la violencia se va apoderando de nuestro país. Y no, la violencia no es el sol. La violencia no es un planeta como ya acabo de escuchar en estos momentos. Digo que la violencia es como, digamos, el sol. Es un planeta enorme y las formas de erradicarla son demasiadas. La violencia es un tema que se tiene que erradicar de raíz y sobre todo la violencia política que se está viviendo en nosotros. Se ha convertido en una guerra. De ganar es vivir y de perder es morir. Y esto se tiene que acabar. Quizá la medicina va enfocada hacia los valores, hacia la espiritualidad, el poder entender que las personas vamos más allá y podemos trascender. Pero qué es lo que pasa? Que quizá la medicina también está en peligro de extinción. Frente a esta realidad, pienso que es su responsabilidad y mi responsabilidad el poder combatir a la violencia de una manera asertiva y de una manera eficaz. Pensemos que es necesario que surjan nuevos liderazgos y que estos nuevos liderazgos puedan tener un espacio en el panorama político. A pesar de todas las trabas que al momento se tienen, es importante que usted cuando haga algo, haga pensando en el bien del otro. Entender esa espiritualidad y esos valores reivindicados quizá nos puedan sacar del hoyo en el que vamos cayendo cada vez más. Esta ha sido la opinión políticamente incorrecta de la semana. Y estamos aquí un domingo más con nuestra invitada. El día de hoy me acompaña Andrea González, primera precandidata que tenemos en nuestro programa y esperamos que esta dinámica pueda seguir. Porque es momento de hablar de política, pero también de política partidista, también de los políticos que pueden llegar al poder. Conocerles un poco más es nuestra obligación como votantes y por eso vamos a escucharla. Andrea, cuéntanos Andrea, ¿quién eres tú? Muchísimas gracias por este espacio. Me encanta el nombre, Políticamente Incorrecto. Creo que nos hace falta ser un poco más políticamente incorrectos y más honestos. Muchísimas gracias, Carmita, por este espacio. Andrea González Nader es una ingeniera ambiental, una guayaquileña, una madre de familia, una persona de la clase social trabajadora, de esa clase sánduche que paga impuestos pero que no recibe nada y que siempre está a merced de la asamblea y el gobierno de turno. Bueno, empecé mi activismo político en el año 2018 con una candidatura a la viceprefectura del Guayas, una propuesta que se llamaba la conexión Campo-Ciudad, donde queríamos unir todo este bagaje, este potencial académico que tiene la gran ciudad de Guayaquil con su zona rural. Empiezo a conocer ciertos partidos, a trabajar en alianza civil, siempre, nunca he pertenecido a ningún partido, no porque no lo quiera así, no he encontrado un partido que se alinee con mis ideales, que siempre ha sido el tema del desarrollo sostenible de este país, de la búsqueda de la justicia y de la libertad. Y pues empiezo mi segunda carrera política para asambleísta nacional junto con Fernando Villavicencio en el año 2019, donde empiezo a empaparme ya del TGI Maneje y pues el activismo ambiental y social te lleva a tocar puertas de prefectos, de alcaldes, de legisladores y te das cuenta que cuando detrás de esa puerta hay un político que quiere cambiar las cosas, los proyectos funcionan, siempre he sido de las que ha creído que los proyectos público, social, civil son las cosas que se sostienen en el tiempo. ¿Crees que haya políticos que quieran cambiar las cosas? Sí, sí, yo tuve el gusto de salir con uno que en mi criterio era eso y me encontré también con personas en cargos públicos que nos dieron el espacio a diferentes organizaciones no gubernamentales, a gremios académicos para sacar adelante proyectos que eran impulsados por la sociedad civil, pero que siempre necesitan de la parte pública para poder ejecutarse o lograrse. Vemos cómo ciertos grupos activistas van presentando proyectos de ley, nos gusten o no, con mejoras o no, pero es parte de esa participación que buscamos. Y para mí fue increíble pensar qué pasaría si la próxima vez que tocas la puerta del otro lado hay una como tú, hay una como yo, hay una que está pensando en la realidad de la calle, que viene de la clase trabajadora. Calle pero elegante. Calle pero elegante, así es. Esa es mi frase. Yo soy la reina de las huecas, no soy la reina ni del maquillaje ni de la cocina, porque la verdad es que me falta aprender mucho de esos temas, me encantaría, pero realmente la calle es lo que te lleva a poder traer soluciones en territorio, ¿no? Ecuador es una chalina de muchos colores, decía quien fue mi binomio, y es real. Las soluciones que yo tengo que proponer en una costa es muy distinta a las de la sierra y dentro de las mismas provincias, dentro de las regiones, se buscan cosas distintas. Y ojo, hay un electorado cambiante que ya no quiere vivir del Estado, quiere un Estado que lo deje vivir, y ojalá que la política vaya evolucionando hacia eso. Genial, me encantó esta primera parte, Andrea, conocerte un poquito más, pienso que es fundamental. Yo digo, los ciudadanos tenemos que conocer al candidato, porque dicen no hay opciones, y luego tenemos una papeleta con 15 opciones y decimos no hay opciones. Y claro, lo que pasa es que llegamos a la segunda vuelta y nos toca elegir entre el hambre y la necesidad. Entonces, eso es otra cosa, pero yo pienso que si queremos crear conciencia, es este el momento de que los ciudadanos podamos conocer a quienes pueden llegar al poder y que tomemos un voto responsable. Hacia allá deberíamos ir. Ahora, Andrea, ¿por qué una chica tan linda como tú, tan inteligente, tan preparada, decidió meterse en este fango político? Hay una diferencia. Las mujeres, cuando limpiamos, usamos guantes. Nosotras no nos ensuciamos cuando tenemos que limpiar. Creo que la política del país está en el nivel en el que está de corrupción y que tenemos una asamblea con tan baja aceptación saliendo de una muerte cruzada porque los electores no hemos sido responsables de nuestro voto. Cuando queremos buscar al responsable de esa nefasta asamblea que tenemos con menos del 30% de aprobación, el responsable está en el espejo. Y creo que hay un deber ciudadano no cumplido, sobre todo, y hablo por mi generación, sobre todo por mi generación, la Millennial. Yo los quiero mucho, pero tenemos que aceptarlo. Somos una generación que se ha enorgullecido de decir que es apolítica. Y perdónenme, pero ningún activista es apolítico. Los entiendo si me dicen que son apartidistas. Porque los partidos aquí no representan absolutamente nada. Tenemos un partido de derecha que jamás trabajó por una flexibilidad laboral ni que se entiendan nuevos conceptos económicos. No. Tenemos un partido de izquierda que tampoco luchó por la igualdad, por la justicia ambiental, con 1.9 billones de dólares de pasivos ambientales solo en la Amazonía por el tema petrolero. No hay pues ninguna izquierda realmente defendiendo los intereses. Entonces, de aquellos grupos vulnerables que están siendo la primera línea de defensa, por ejemplo, contra el narcotráfico en la costa, de los pescadores. Entonces, entiendo que estemos decepcionados de los partidos porque no existen las derechas y la izquierda aquí. Las han utilizado, las han ultrajado para llamarse ideologías. Porque lo que son es gedeos políticos. Ya nos vemos que usan los mismos jueces corruptos de izquierda y de derecha que usan los narcos, que usan los ex vicepresidentes que están en la cárcel en este momento con los mismos habeas corpus. Entonces, entiendo que seamos apartidistas porque tenemos una muy mala experiencia con los partidos del país. Pero decir que eres apolítico es una irresponsabilidad. Y ese jalón de orejas sí viene para mi generación. Porque es lindo decir que eres apolítico, pero vas a votar. Y tu voto vale. Y les guste o no, el Código de la Democracia obliga a los partidos políticos a estar presentes en cada elección so pena de sanción. Entonces, vemos un electorado totalmente ignorante, perdónenme, pero se los digo con cariño, ignorante en las leyes que hemos aceptado nosotros mismos que nos impongan como democracia y que el día que tiene el poder absoluto en sus manos de votar, no sabe qué hacer con ese poder. Entonces, el jalón de orejas, por supuesto, para estos grupos delincuenciales organizados políticos, pero sobre todo para aquellos incrédulos, y me sumo, que en algún momento creímos que había un líder detrás de estos partidos políticos. Entonces, el jalón de orejas también es para el electorado. Pero me das un pase gol, me das un pase gol, Andrea. Vamos a hablar un poco antes de seguir con este círculo de oro. Vamos a hablar de los partidos políticos. ¿Qué pasa con los partidos políticos? Dicen por ahí, Andrea, ¿es camisetera? Yo nunca pertenecí a un partido político porque jamás me sentí identificada con uno de ellos, no porque crea como cree mi generación, que es un desdore pertenecer. Qué lindo sería que hubiese un partido al que podamos pertenecer, al que digamos es que me gusta lo que piensa este partido o lo que va a apoyar. Este lugar tan seguro que tenemos algunos candidatos de no tener que inscribirnos en los partidos, corresponde a que los partidos no proponen una ideología clara, sino a una agenda de corrupción, de impunidad o de intereses personales. En mi primera participación yo entro, y es muy linda esta historia, entro con Unidad Popular en alianza con una parte civil. Hablamos de una viceprefectura del Guayas, es mucho Guayas rural, mucho Guayas profundo, mucho en relación con el Montuvio, con la siembra, con el campo, con el tema ganadero. Unidad Popular fue un espacio muy libre, que no impuso ninguna ideología y en la cual yo participé como el ala civil. Mi segunda participación viene con César Montúfar, cuando participamos junto con Fernando para llegar a la Asamblea Nacional. También, tanto Fernando como yo, no se nos pidió inscribirnos en ninguno de los partidos, sino avanzar con este proyecto que tenía claros los objetivos y cómo íbamos a llegar. En la última, y la verdad, en mi opinión, y respeto las que no concuerden conmigo, nefasta alianza, no por mi opinión per se, sino por los resultados que tuvo esa alianza, una bancada de casi 34 asambleístas partida, dividida, un líder que no se pudo sentar en la Asamblea, a pesar de que queríamos que lo logre Patricio Carrillo, no se pudo sentar en la Asamblea. Y ni hablemos de la tragedia que es asesinar al líder de un proyecto político. Ningún proyecto político sale ileso de semejante barbarie. Entonces, aprendidos estas experiencias, vuelvo a participar por un partido sin necesidad de inscribirme, porque están claros los objetivos que vamos a alcanzar. Y yo sí agradezco profundamente este espacio único, único que hemos conseguido para tener la libertad en la cual yo pueda escoger mi binomio. Para mí era crucial, Carmita, que a mí me dejen escoger quién iba a ser el valiente caballero que me va a acompañar en esta lucha, así como quien fue mi binomio tuvo la libertad de escogerme a mí. Y ya vemos qué caro sale no escoger los binomios bien, tanto por el actual ejecutivo como el daño que representó para buenos candidatos escoger mal su binomio. Entonces, buscamos este lugar libre, libre de agendas de corrupción, libres de agenda de impunidad, libres de agenda de intereses personales, y que viene con un formato ya de un actual asambleísta nacional que ha sido independiente a justamente estas agendas de manipuleo que tenemos desde un legislativo que siempre quiere secuestrar al ejecutivo. Entonces, sé que es complejo de entender, pero este espacio fue el más libre que encontramos. Tengo que admitirlo, se han portado como unos caballeros a la altura de todos los acuerdos con los que llegamos al comienzo y con esta absoluta libertad de poder escoger cómo vamos a realizar este trabajo totalmente independiente desde el Ejecutivo, pero con un legislativo que no se convierta en el vacunador del Ejecutivo de turno. Partidos de alquiler. A ver, recuerdo un titular que salió en alguno de los medios nacionales importantes de comunicación. ¿Qué pasa con estos partidos de alquiler? ¿Están a la venta? ¿Tienen dueños? ¿Tienen jefes? ¿Qué tan mal está nuestro Código de la Democracia? ¿Qué opinas tú? Porque en realidad esto es lo que la gente hace, como decíamos, por eso entramos en este tema, que pongan como que esa barrera con la política. Así es. Porque piensan que solo atrás de esa barrera están los políticos. Pero, ¿por qué es necesario? Explícales tú mismo a la gente, ¿qué pasa si mañana Andrea no tiene partido? Y es impresionante. Vamos a tener, a menos de que hayan alianzas, 17 candidatos de nuevo. Y muchas personas desconocen que el mismo Código de la Democracia obliga a los partidos a participar. Y es muy duro, porque no les da el espacio a los partidos de ser honestos. Muchos partidos no tienen candidato, no tienen plan, o tienen miedo, y es válido, está bien tener miedo, estamos en una guerra interna, estamos en una masacre interna. Si tu partido no es de una línea confrontativa, si tu partido no es de una línea donde puedes buscar un espacio civil, en donde encontrar un candidato que jale tal vez esta lucha anticorrupción, no deberías estar obligado. Es como mandar a una persona a la guerra que no quiere ir. ¿Cómo es posible que tengamos un Código de la Democracia que obliga a los partidos a participar? Llueva, trueno, relampaguez. Entonces, en primer lugar, los partidos no tienen toda la culpa. El Código de la Democracia los obliga a participar en absolutamente todas las elecciones. ¿Qué pasa con las alianzas? Lamentablemente, las alianzas son muy complejas. Y es muy difícil llegar a un acuerdo donde hay un espacio para la sociedad civil, entre una alianza entre dos partidos. Porque los partidos, hay que entenderlo así, son quienes inscriben a las listas y quienes se llevan toda la representación legal. Mucha gente me dice, pero el movimiento civil que afloró, porque no es que yo lo cree, que afloró, cuando yo renuncio de la vicepresidencia de gente buena, te soy sincera, al ya no entender realmente de qué servía continuar con la vicepresidencia de gente buena, decidí buscar un espacio libre. El nombre sale a raíz de los asambleístas, no lo cojo yo, era el grupo de asambleístas en ese momento decide llamarse así. Pero este movimiento civil busca justamente ese espacio con una alianza, con una lista establecida, porque es la lista la que tiene la representación jurídica. Es decir, si Andrea González Nader quería participar como una persona independiente en estas elecciones, simplemente el Código de la Democracia no te lo permite. Por ley, tú tienes que ir en alianza, entre comillas, con un partido. Y digo alianza porque es generoso, de parte de una lista que pasó un proceso legal, que tiene la representación jurídica y la responsabilidad. Porque si mañana nos quieren demandar por andar haciendo campaña adelantada o todas estas cosas que ahora vemos que se vienen encima, la responsabilidad legal cae sobre el partido. Es generoso un partido decir que tiene alianza con un movimiento que es de hecho, no de derecho. Tenemos ocho meses en esto. Ha sido durísimo. Entonces entiendo el desconocimiento, pero no es excusa porque al final del día lo que va a pasar es que el día que ustedes tengan ese superpoder de votar, no van a entender la circunstancia en la que están votando. Y de nuevo, más importante que el binomio presidencial, por Dios, son los asambleístas. Exacto. No podemos, yo no soporto que el próximo año vengamos a decir que al año de haber escogido los asambleístas están en menos del 30% de aprobación. Porque significa que nosotros mismos nos aprobamos menos del 30% de nuestras decisiones. Entonces, ojo con el Cristo que es de palo. Ya hemos visto cómo incluso partidos que se supone que no son parte de estos grupos delincuenciales organizados coluden y votan junto a los partidos que tienen a este país de rodillas. Queda claro estos poderes. Y de estos 17 partidos es muy interesante. Hay algunos que han estado ajenos realmente a lo que ha pasado. ¿Quién está limpio? ¿Quién no tiene o jefe o dueño o casos? Y te voy a decir algo, voy a ser infidente. Viniendo de un proyecto político con quien fue Fernando Villavicencio. Era mucho más complejo que cualquier otro candidato. Y créanme, les sucedió el corazón. Encontrar una lista que Fernando no haya demandado antes. Y no voy a nombrarlos porque voy a dejar ese deber para aquellos que quieren. Pero te puedo decir que por lo menos cuatro de los partidos con los que tuvimos acercamiento, en su momento, quien creó ese partido, tal vez las personas que ahora lo manejan ya no se han alejado de esos inicios, fueron demandados también por el mismo Fernando Villavicencio. Y entiendo la crítica, la polémica. Me encanta la crítica constructiva. Si no ladran, entonces no estamos avanzando. Me refiero a en general, porque también hubo mucha crítica destructiva durante eso. Pero yo vengo del año pasado. El anuncio de una candidatura presidencial con un Fernando Villavicencio que en su momento había demandado a quien es la líder de Construye. Y claro que fue difícil. Es más, con Fernando tuvimos la primera crisis de comunicación. Era que íbamos a contestar ante la pregunta, pero usted, señor Fernando Villavicencio, había demandado a Pamela Paula Romo y ahora está en el partido de ella. Fue duro. Y vamos más adelante todavía. Hoy, ahorita, en estos momentos, tenemos un candidato, un presidente ya, joven, que salió con las listas 4 y 35. Y para aquellos que no quieran recordarlo, porque nuestra amnesia es selectiva, 35 en la lista de Rafael Correa. ¿Cuánto le afectó al actual presidente, que vemos que tiene una gestión independiente total, al criterio formado de su lista inicial? Entonces, a las mujeres siempre nos ponen las varas más altas. Solo vengo a recordarles que el año pasado Fernando y yo salimos con muchísima polémica por el tema de María Paula y que tenemos un presidente que se lanzó por la lista 4 y con la 35, que era Alianza País para aquellos que tengan esta memoria tan cortoplacista. Entonces, un poco yala. Ya pasamos por eso y entiendo la reacción. Está bien, es natural. ¿Y cuál es el problema? El problema es que los partidos políticos deberían cumplir lo que dice el Código de la Democracia y deberían tener enlistados en sus filas a personas que cumplan con un proceso de preparación, de capacitación, de educación, para que cuando se tenga que dar la democracia interna, que ya no se da, cuando se tenga que dar este proceso de democracia interna, que no es más que decir, a ver, en este partido hemos militado 100 personas. Y de estas 100 personas, las credenciales éticas más altas recaen sobre esta persona. El conocimiento recae sobre esta persona. Hemos visto que hay un respeto hacia las ideologías que hablábamos en un principio del partido político por este grupo de personas. Entonces, entre sumas y restas, vemos que el mejor perfil que hemos formado, con recursos del Estado, porque el Estado también da recursos para la formación política de los militantes, de los partidos políticos. El mejor perfil, este es el que debe representarnos. Y tenemos también la opción B y la opción C. Todos los que hemos estado en este partido político, vamos a elegirlo democráticamente. Pero esto no se viene dando. Y esa es la resistencia que tiene la gente. No, como digo, o viene el jefe y dice el candidato es este. ¿Cómo pasa en algunos partidos que ponen el candidato desde Bélgica? A dedo, ¿no? A dedo simplemente. O hay un partido en el que no tienen ni un solo cuadro, ni tampoco un jefe, y que ponen como que al mejor postor para poder sobrevivir. Porque además, cuando los partidos no sacan un mínimo de votación, eso hay que explicarles a la gente. Exactamente. Le sacan como una tarjeta amarilla y cuando vuelve a reincidir en la falta, le sacan la tarjeta roja. Es decir, deja de existir del padrón electoral. Esa es la camisa de fuerza que tienen los partidos y que ha hecho que lleguemos hasta donde estemos. ¿Cómo podemos cambiar esto? Reformando el Código de la Democracia. Totalmente. En manos de quién está, de las personas que llegaron a la Asamblea por estos partidos y a través de este código. Entonces, ¿qué necesitamos hacer, Andrea? Es que estamos jugando un juego con las leyes de los delincuentes contra los delincuentes. Y lo digo así. O sea, este código que tenemos, este sistema legislativo que tenemos, todo está hecho por los mismos delincuentes que ahora son delincuentes. Son delincuentes. Preguntémosle a la Fiscalía. Son delincuentes, ¿no? Son grupos políticos. Son GDOs políticos. Estos GDOs políticos son los que se encargaron de escribir este código de la democracia. Entonces, mientras juguemos el juego con sus reglas, jamás vamos a salir de este atolladero. Y dos cosas importantísimas en lo que tú dices. Yo he notado mucho un descontento enorme y a nivel nacional en las bases de muchos movimientos políticos donde ya abiertamente se dicen o se sienten utilizados en esta eterna promesa, como tú dices, ¿no? Ven, haz campaña por mí, te prometo que la próxima te toman consideración para que seas candidato. Y pasan años y se dan cuenta que como no hay una formación política, y eso, ¿sabes qué? Al César, ¿o qué es el César? La Sierra sí tuvo un partido que trató de mantener este sistema de formación que tenía, me acuerdo, escuelas de formación. Luego vino otro partido reciente, más o menos nuevo, que trató de hacer una escuela de formación y esto se volvió muy partidista y muy poco académico. Hemos perdido, perdón, esa buena costumbre de que hayan casas de formación política a partidistas, pero de los partidos. Me explico, que sirvan para ver si te gusta o no. Eso es parte del resultado que tienen ahora donde, y te lo digo, yo palpo eso, muchas bases de otros partidos se vienen a este proyecto político porque están hartos de las eternas promesas de ser tomados en consideración y no te hablo de un puesto en un ministerio, no te hablo de una candidatura, te hablo de proyectos enteros con carpetas en las manos que solucionan problemas y que jamás van a ser escuchados. Entonces, creo que sí, muy a pesar de lo difícil que fue el año pasado, las elecciones del año pasado, yo sí creo que cambiaron un poco el juego. Creo que ahora tenemos un electorado consciente del poder que tiene y de la responsabilidad que tiene también. Entonces, chévere quejarse, Le tienes mucha fe al electorado. Sí, le tengo mucha fe al electorado. Yo voy a seguir peleando todos los domingos aquí en Políticamente Incorrectos para que realmente podamos tener un electorado más irreverente, un electorado más crítico, un electorado informado y un electorado que no dé un cheque en blanco a nadie y un electorado que no sea borrego ni de aquí ni de acá. Totalmente. Ese va a ser nuestro objetivo hasta el final. Y te metiste en algo súper chévere, ¿no? Comenzaste a explicar para qué tú quieres llegar allá. Lo más importante, nosotros iniciamos este proyecto político y el activismo político como tal, buscando cambiar la relación entre la sociedad civil y la política. con mucho dolor te tengo que decir que lo decía en la campaña pasada, quiero demostrarle a mi generación que uno puede entrar a la política y salir ileso. Ilesa no salí, tengo muchas heridas que no se ven, pero definitivamente salir limpia, salir con una reputación que te lleve adelante sin casos de corrupción, con la honestidad por delante, parecería imposible, no lo es. Nosotros queremos limpiar la papeleta electoral, así de fácil, de sencillo, de puro y duro. No podemos seguir teniendo un bingo de corruptos y que un debate presidencial uno tenga que llevar con las carpetas hasta el cuello de los casos de corrupción, las glosas, la señora se subió en el helicóptero, el otro le depositaron 13 millones. Usted, señor, siéntese que ya pasó su tiempo, porque hay algunos que vamos a ver que repiten, pero la decima, octava vez que quieren llegar al poder. Ya, papito, usted sí cansa, ya, ya descanse. O sea, es momento de entender que hay muchas personas que ya pasó su tiempo, que pueden no ser corruptas, que pueden no estar coludidas en este momento con el caso de corrupción, pero que han estado ya en varios ministerios, en varios gobiernos, en varios proyectos y no han podido concretar esos objetivos. Eso está bien, bueno, tome su siga participando. Pero los otros, es impresentable que en una papeleta de presidentes no podamos tener un debate de ideas porque no hay uno que se salve. Entonces, nosotros venimos a limpiar la papeleta y venimos a limpiar la papeleta para que haya espacio. Queremos poner, ojalá sea, el buen ejemplo de que hay maneras de la sociedad civil. Queremos mucho atraer el tema académico. Nosotros creemos que este tema ideológico se acaba con el pragmatismo de los números. Ni izquierda ni derecha, vamos con los números. ¿Qué falta le ha hecho a este país los gremios de ingenieros que antes eran los principales consejeros del ejecutivo? Era una asesoría técnica que no tenía costo. Además, no los colegios de abogados, los colegios de ingenieros, los colegios de economistas. Paute, Coca-Cola, Sinclair. Para muestra un botón, Paute construida en los años 70 con ingenieros ecuatorianos e italianos donde se toma en cuenta la ciencia, se toma en cuenta cada cosa que se venía estudiando. Ahí está Paute. Y ni hablemos del potencial, obviamente, eléctrico que tienen ustedes aquí. Que mira, o sea, invisibilizado totalmente. Ya vamos a entrar a la deuda histórica que tienen los gobiernos. Pero definitivamente hablamos ya de una limpieza que se necesita a nivel político. Y a eso venimos, a poner sobre el debate ideas. Así no las tengan ellos, las van a escuchar. Y las ideas al final del día son de quien las ejecuta. Si nosotros la pusimos sobre la mesa y alguien más la ejecutó, pues bienvenido sea. Genial. Ahora, el cómo. ¿Cómo lo vas a lograr? Te van a decir chimbadora. Te van a decir chimbadora. Lo más chistoso es que yo pregunto a quién le chimbo. Yo me sigo preguntando. Me dicen chimbadora. ¿Y yo a quién? ¿A quién le chimbo yo? Porque creo que somos bastante incómodos para todos. Y en realidad, la reacción que tuvimos cuando se lanza la candidatura presidencial, que muchas de las críticas constructivas son muy válidas, gracias a este desconocimiento que se tiene del código. Escuchábamos cosas, pero, ¿usted por qué no se lanza por su movimiento? Y yo, cosita, me falta como un año para que el movimiento tenga una representación legal. Es poco a poco, ¿no? Esta reacción que hemos tenido a mí me recuerda mucho esta experiencia pasada. Si bien con Construye se dejaron claro los objetivos, nunca se dejó claro el cómo. Y obviamente que hay que ser honestos. El asesinato de un líder en plena campaña electoral es algo... O sea, no les puedo explicar el daño interno que eso causa y no se lo deseo a ningún partido político, por más corrupto que sea. Nunca dejamos claro el cómo. Y eso se fue partiendo cuando no hubo un líder asambleísta que se pueda sentar, cuando los asambleístas no sabían para dónde ir, cuando empieza este reparto de la asamblea nefasto, cuando hay pa' me ocupa el puesto de Fernando, yo no podía creerlo. Yo regresaba del matrimonio de mi hermana en Galápagos y yo, créeme que no quería creerlo. O sea, no podía creerlo. Me negaba a creer que eso había pasado. Me fui tres días. ¿Qué pasó? Ya vamos a hablar, ¿no? Yo pienso que aquí... Realmente, mira, la lección del año pasado fue brutal. No hay otra palabra de menos. No es exagerado decirlo. Y por eso esta vez lo más claro que ha tenido que quedar es el cómo. Y tenemos una propuesta de asambleístas que tienen un líder claro y establecido que efectivamente es Lucio Gutiérrez quien en este momento ya es asambleísta nacional y no ha jugado este juego de la agenda de impunidad, el muñequeo, el ejecutivo, los poderes de este cancerbero, le digo yo, porque es un perro de tres cabezas, con tres partidos políticos que votan juntitos desde, ya vemos, un mes entero, coludidos para presentarse como una férrea oposición a la oposición de la oposición porque se oponen a los que están de acuerdo y se oponen a los que están a favor y vemos cómo causa una laceración enorme en el proyecto político el no saber el cómo. Aquí queda muy claro, hemos podido conversar con esta representación fuerte de esta bancada legislativa que vamos a tener, espero que tengamos, la vez pasada metimos 34, hubiese sido una bancada maravillosa para la gobernabilidad de este país, para los proyectos que se llevaban a cabo, no se logró y no voy a decir culpa de alguien, ningún proyecto sobrevive a lo que nosotros pasamos ileso, pero esta vez no se van a cometer esos errores, esta vez de manera personal, con mucha emoción, hemos dividido la responsabilidad de buscar a los mejores perfiles de asambleísta a lo largo y ancho de este país y estoy emocionada de participar en primera línea de eso porque la vez pasada no tuve esa oportunidad, muchas decisiones efectivamente las tomó Fernando, quien era por supuesto del líder principal, esta vez estamos haciéndolo nosotros mismos con nuestro puño y letra, errores se van a cometer, por supuesto que sí, hay que aprender de ellos, pero los que cometimos en la anterior campaña no, una sola vez escapan al chancho. Entonces ya sabes cómo lo vas a conseguir. Así es, una bancada fuerte, no la tuvimos, teníamos una bancada totalmente dividida, Patricio no se pudo sentar, asesinaron a Fernando, por Dios, qué querían que hagamos, nos estaban pidiendo milagros, esa es la verdad, somos seres humanos, muchos de estos perfiles de asambleístas, pensaban contar con ese papagayo que era Fernando, esa mamá gallina abajo del ala, entraban a la asamblea con un Fernando que los iba a cuidar, a liderar, es duro, entiendo la crítica también para las decisiones que han tomado esa bancada de asambleístas, es duro aceptar esas decisiones, muchas, yo también me horrorizo con las decisiones, pero es, creo que el único proyecto político que merece que lo veamos con un poquito de humanidad, porque realmente la hemos pasado muy, muy duro, muy duro. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cuál es tu propuesta, Andrea? Una vez que llegues, ya sabemos el para qué, el por qué, el cómo, si tienes la voluntad del pueblo, el apoyo del pueblo, ¿qué vas a hacer? Cuéntame, ¿cuál es tu propuesta? Porque no la tienes fácil, ojo. No, para nada, es muy, muy complejo, y es más, te diría que, si bien ciertas cosas se han ido encaminando, nada está solucionado, nada está solucionado, puede ser que hayamos tomado el primer pasito para una solución, es tan amplio, pero nosotros soñamos con un Ecuador sostenible, ese es nuestro título, Ecuador sostenible, porque es insostenible el nivel de inseguridad, porque es insostenible la economía como la hemos venido manejando, porque es insostenible el tema de salud, porque es insostenible el tema de la contaminación, entonces dado que somos un proyecto que se posiciona como, y vamos hacia allá, queremos ser la primera lista verde, pero no verde flex, ni verde plata, por Dios, es que hasta eso nos robaron, hasta eso se robó la década ganada, se jactan de ser el gobierno más verde, y yo te saco la lista, pero como Aria Stark, de todos los crímenes ambientales que se cometieron nefastos durante esa época donde mucha gente fue engañada con que era un proyecto verde, un gobierno sostenible, nosotros hablamos de la insostenibilidad del momento actual del país y cómo hacer que esto sea sostenible, entonces soñamos con un gobierno sostenible que se divide obviamente en varios ejes, pero para no alargarles la cosa y no irles adelantando también el plan de gobierno que se basa en realidad en un plan de propuestas, porque mucha gente también desconoce, el plan de gobierno es algo muy general, y tratas de no poner números específicos porque puede ser motivo de destitución y tú no sabes cómo vas a salir, entonces es más o menos como un plan futuro tipo contable en el cual tú dices bueno, eso es lo que vamos a vender durante todo el año y vamos a tratar de llegar a esas ventas pero se contrasta con la venta real, bueno, aquellos que saben de ventas y emprendimiento me van a entender, en este momento nosotros nos hemos tratado de dejar muy claro por qué somos centro en dos aristas, las más importantes, economía y seguridad, ¿qué pensamos en el plano económico? Nosotros queremos darle total libertad al emprendedor, queremos que hayan cada vez menos trabas tanto de los gobiernos locales como del gobierno nacional para que tú puedas vender por Dios un café en una cafetería, nos enfrentamos a mafias criminales que su principal rubro es la economía ilegal, entonces entrando a bala no vas a recuperar esa economía ilegal y ese padre de familia que no tiene cómo llevar el pan a la casa y que obligatoriamente va donde un chulquero, ya se te fue al lado de lo ilegal, no necesita convertirse en narcotraficante para que se te fue, ya se fue. Ecuador ha visto este problema como y me dio mucha pena y hay que decirlo, durante campañas cuánto no escuché el tema, reparación de tejido social porque todo el mundo nos copiaba las ideas a mí y a Fernando, por lo menos algunos tenían la decencia de darnos crédito, pero reparación de tejido social sonó como campana a diestra y siniestra en campañas, ¿sabían de lo que estaban hablando? ¿tenían idea de a qué nos referíamos Fernando y yo cuando decíamos la reparación de tejido social es simultánea con el balazo y la recuperación del territorio? Entonces, no, no les quedó claro, creo que cuando hablaban de reparación de tejido social solo nos estaban copiando y realmente necesitamos... Pensaron que suena bonito. Y suena bonito, pero si tú no haces un cambio brutal, estructural en el tema educación y si no proteges la economía legal, ya perdiste la guerra, la perdiste, porque esos pelados de 15 a 18 años que han cambiado la pluma por una K47, no es de la noche a la mañana. A esos pelados hace 10 años se les quitó el bachillerato especializado. ¿Te imaginas tener que ver dibujo técnico hasta sexto curso en nuestra época, ahora es tercero bachillerato? Esos dos años de especialización donde los chicos podían decidir qué iban a hacer, a dónde se iban, qué les gustaba, con qué profesor hacían clic para luego escoger una carrera. Eran cruciales. El sistema educativo del mundo va totalmente para otro lado y nosotros, después de 15 años de haberlos transformado en unos inútiles, ahí está, pues no son inútiles, son bien útiles, pero no para un Estado, no para la economía legal del país, sino para los grupos delincuenciales organizados. Esto no fue de la noche a la mañana y la recuperación de tejido social habla de educación, habla de recuperación de territorio. Por otro lado, el deporte, el arte. Eso te iba a decir, por otro lado, tú, si como Estado tú no puedes ofrecer seguridad, no puedes ofrecer absolutamente nada. Sin seguridad yo no te puedo armar un campeonato de fútbol porque van a ir a matarlos, que es lo que pasa en Manaví. En la costa los chicos ya no tienen parques, los parques ya no existen. Me dio mucho gusto recorrer Quito hace una semana y ver el parque de la Carolina con, no había ni una cancha libre y tienen canchas pero hasta de Coavoli, ¿no? En la costa ya no hay eso. Y esos chicos en depresión, alejados de una sociedad, van y compran drogas. Entonces encima siguen alimentando este sistema. El deporte, la inclusión, la cultura y el arte no son adornos. Es la manera de traerlos de regreso y nosotros lo hemos dicho así de sencillo. Tiene que ser vacáncer ecuatoriano. No puede ser vacáncer rulay. No puede ser vacáncer rulay. Te voy a contar una anécdota. A ver, yo terminé hace poco me gradué de, era una maestría súper chévere, política, economía y filosofía. ¡Wow! Con unos compañeros cracks, todos unos cracks. Me imagino esos compañeros de clases. jovencitos, jovencitas, lo máximo. Y en una de estas preguntas teníamos un debate y el profesor nos pregunta, a ver, ¿qué piensan ustedes que les diferencia como ecuatorianos del resto de gente? ¿Qué piensan ustedes que les diferencia del resto de países, del resto de nacionalidades? Y hubo un silencio profundo. Yo tenía mi respuesta, pero quería escucharles. Quería escucharles y un compañero dijo, la camiseta de la selección. Entonces, en ese rato yo dije, apaguemos la luz y vamos. A uno se le rompe el corazón. que hacer. Entonces, me quedé completamente sorprendida. Otra compañera dijo, no, ahora ya no hay esto de la ciudadanía, ahora nosotros somos los ciudadanos del mundo. Soy ciudadano del mundo, ya no pertenezco a ningún lugar, no soy de aquí, ni soy de allá, no tengo ni por venir. Esto fue hecho. Cuéntame, ¿qué opinas de esto? Carmita, esto fue hecho. Yo he sido profesora siete años, yo he visto la degradación del sistema educativo y cómo perdimos a nuestros jóvenes por tratarlos como unos inútiles. Y te voy a resumir puntualmente. Haberles quitado la defensa civil, las pasantías pagadas, el bachillerato especializado, la entrada libre a la universidad, haberle caído a palo a esas universidades que opinaban distinto que el gobierno de turno, clasificándolas como F, porque si hablas mal de mí te pongo F y te cierro la universidad. A mí casi me cierran la universidad en Guayaquil porque no opinábamos lo mismo que el gobierno de turno. Entonces, esto fue sistemáticamente hecho y estos son los resultados después de 15 años de una ideología que se tomó, porque está bien que hubiese sido un partido con un proyecto político, pero no, fue una ideología y las ideologías no son prácticas ni pragmáticas ni dan soluciones. Las ideologías están chéveres para tomarnos un vinito y escuchar música protesta. Me encanta. Lo hacíamos todo el tiempo con Fernando, pero él también creció mucho. Y creo que lo hacíamos todos en una época de la vida. No lo hacemos, el que no ha soñado con una utopía surreal que no aterriza, no empezó, no es político, no tiene alma de política. Tienes que haber empezado por ahí, si no, no aterrizas. Y realmente para mí fue un gusto ver esa evolución de quien fue mi binomio. Él comienza en una izquierda muy intensa cuando era sindicalista e incluso cosas que se dicen como cuando él quiso cerrar el oleoducto a través del tema de los sindicalistas. Es válido, ese era el Fernando de esa época, por supuesto que sí. Esa era su lucha y esa era su forma de luchar. Y luego fue evolucionando como todos. Es que sí, uno evoluciona y no es Pokémon. Uno evoluciona, uno va creciendo, uno va aprendiendo de los errores. Entonces también esa Andrea intensa que hace 11 años hacía un activismo político intensamente anticorreísta porque fue lo que me vuelca a mí es esta falta de libertad y esta injusticia insoportables, insoportables. Va transformándose en una anticorrupción. Ya no es solamente ellos porque están metidos un montón y ya no les puedo echar la culpa solamente a ese grupo político. Vas madurando, vas aprendiendo y definitivamente estos resultados que tenemos con la juventud que no tiene idea de dónde está parada, donde los hemos convertido en unos inútiles de mano atadas, ya no pueden ni siquiera tener una pasantía pagada sino que es opcional, todo es opcional aquí y mientras estamos y mientras estamos conversando tenemos chicos que están trabajando online para empresas internacionales pero no son parte del sistema financiero legal del país porque están invisibilizados. Entonces, la reparación de tejido social es urgente y es simultánea. Ya vemos los resultados solamente de entrar a bala. Hay lugares en los que tienes que entrar directamente a meter bala, por supuesto que sí. Ahorita vamos a la seguridad. ¿Qué vas a hacer con la seguridad? O sea, yo pienso que acá en Cuenca la hemos manejado de alguna forma. Y en algunas partes de la sierra entiendo que es así pero de aquí estamos a dos horas en donde está el cruce de Jesús María para acá te vas a Puerto Inca para acá te vas a Naranjal. De ahí en adelante eso ya no es territorio ecuatoriano. Toda la gente está vacunada. No es territorio ya ecuatoriano. Y algo que es triste es que yo he conversado con migrantes venezolanos y colombianos y les he preguntado que si ellos ven Ecuador como vieron en su momento Colombia o Venezuela. ¿Y sabes lo que me dicen? Esto a mí me espeluzna. No. Jamás les vimos robar a los pobres. ¿Cómo es posible que vacunes a la señora de la tienda de Montesina? ¿Y qué te pasa? ¿Dónde está el Robin Hood entonces? Porque una cosa es entenderse como una economía ilegal y sabes que secuestras a la persona. ¿Cuáles eran los secuestros antes? A la persona que tenía plátano. Pero ahorita secuestran al señor que vende esas chipapas en Quevedo. Y tenemos... Al señor que maneja el triciclo ahí en este cruce donde te digo para llegar a la gente a la casa secuestran y si no pagas simplemente se matan. Por supuesto. 20 dólares me dijeron que cuesta una vida. A ver, yo no sé si todos entendemos que Ecuador es este porte y dónde queda el anillo vial de Quevedo como para que todavía no esté militarizado. ¿De qué estamos hablando? Hay una realidad y es difícil para mí como mona y medio cuencana decirlo. Pero tómenlo como lo que es. Es simplemente un dato. Ecuador está en guerra, ¿cierto? Pero geográficamente la guerra es en la costa por el mar. En Ecuador lo que no sale no entra, es distinto. Y perdónenme, pero nosotros creemos que hay un error garrafal y prácticamente a propósito en el país. Porque qué esfuerzo que tenemos con la frontera norte y la frontera sur. ¿Y el mar? ¿Y el mar nada? Y sacaron la base de manta ¿a cambio de qué? Y digamos y supongamos que se pactó por una paz en ese momento para liberarles el mar a cierto grupo específico colombiano. El problema es que en el mar ya no están solamente los grupos terroristas colombianos. Está la mafia china, está la mafia albanesa, está la mafia mexicana, está la mafia colombiana, está la mafia... Pero ¿por qué? Porque el mar no es de nadie. Y un dato curioso y doloroso. Colombia tiene tres mil y pico de kilómetros de costa. Perú tiene cinco mil kilómetros de costa y pico. Ecuador tiene seiscientos setenta kilómetros de costa y toda la droga de Latinoamérica sale por aquí. ¿Será que podemos cuidar el mar? Pregunto yo. Porque los narcos tienen submarinos en Esmeraldas, pero no sé cuántas lanchas rápidas tiene la marina. Entonces, a ver, estoy apuntando al elefante que está en la sala. Creo que todos entendemos que la estrategia militar no ha funcionado porque estamos en donde estamos. Y que si bien los esfuerzos en Frontera Norte y Frontera Sur por supuesto que son necesarios y válidos, el mar, señores, es en el mar. Aquí lo que no sale no entra. Y el consumo interno es un problema de salud que yo como gobierno tengo que tratar y hablar con esas madres que vienen sufriendo con esos niños que están en drogas. ¿Piensas que legalizar las drogas puede ser una solución? El país no está listo para esta conversación pero es una conversación que vamos a tener que tenerlo justo o no. Es un tema políticamente incorrecto. Sí, y es un tema que vamos a tener que hablar nos guste o no. En este momento hablar de eso es descabellado porque es la principal fuente de ingresos de los grupos delincuenciales organizados. El problema de Ecuador ahorita no es el consumo de drogas, es la plata que genera la venta internacional de drogas que arma a grupos que tienen secuestrado, vamos a decirlo muy bonito, al legislativo, al judicial y aceptémoslo. Hay partes del Ejecutivo que el Ejecutivo de torno ni ve. Burocracia dorada que ha visto ir y venir presidentes enquistados en dos sectores estratégicos, petrolero y energético y la factura es altísima. Entonces, están metidos por todos lados. Nosotros en el tema de seguridad proponemos este cambio total de estrategia, nosotros queremos recuperar el mar y no porque sea mona, no porque me guste la playa, no tienen idea de lo que ha pasado abajo. Abajo las playas ya no son territorio ecuatoriano y las playas son de todos, no solamente de los costeños. La guerra es allá abajo, la guerra geográficamente el territorio que ellos necesitan tener bajo control son las costas y me preguntaban por ahí entonces como Fernando vamos a ir a trazar todos los puertos pero el que llega al poder tiene que hacerlo, es apuntar al elefante en la sala. Aquí lo que no sale no entra y el consumo interno es otro tema de salud para el país. Y yo me acuerdo de las propuestas que tenían antes de militarizar toda la costa necesitamos una depuración en esta cúpula militar no sé hasta qué punto también las bases ¿qué tan complicado puede ser esto? Muy, muy complejo muy peligroso esta es la parte donde uno mide las palabras y algo que le dije a quien fue mi binomio el año pasado espérate que lleguemos desde arriba podemos hacer las cosas ahorita la inmunidad no nos alcanza y no alcanzó definitivamente nosotros estamos apostando por una depuración en todas las fuerzas públicas a través de la tecnología ya no necesitas un polígrafo hay un montón de tecnología mediante la cual tú puedes ya determinar qué elementos están corruptos y sobre todo darles espacio a la sociedad civil que ahorita no participa por miedo dos cosas perdimos y fueron hechas la participación civil a través de por ejemplo la defensa civil que te iba un poco depurando y te iba contagiando ese civismo qué bacán era ser de la defensa civil imagínate una defensa civil en el 2016 qué desorden que fue llegar a Manaví cada uno con sus donaciones porque no teníamos ese brazo civil y que sabes qué que te recupera el nacionalismo porque esos pelados después de ponerse ese uniforme ¿para qué vas a andar Rulay? si yo tengo poder siendo legal entonces uno se perdió esa participación civil junto con la fuerza pública que un poco te mantenía a raya la corrupción y segundo que fue definitivamente para mí o sea lo más nefasto y lo más profundo fue dejar que se cambien durante ese gobierno las cúpulas tanto policiales como de las fuerzas armadas y no recuperar nunca esa institucionalidad o sea realmente lo que se le pide por ejemplo a la policía nacional es pedirle peras al olmo no tienen ni representación jurídica y son los que todos los días porque no hemos ni siquiera ellos no es que escogen salir o no entonces tenemos una fuerza militar que en este momento perdónenme pero sí le deben mucho en el tema de la armada y qué pasó con esa armada que era gloriosa en la armada orgullosa recuerdo en las épocas y con mucho cariño la historia está ahí nuestro hermano país Perú que ya obviamente no tenemos pero teníamos una marina respetable una armada reconocida teníamos quien nos defienda en el mar ya no hay quien nos defienda en el mar y da mucha tristeza porque sabes cuál es esta población al final del día que está en primera línea de lucha cuál es la población del país que está en guerra contra el cartel de Jalisco nueva generación contra estos monstruos es mi cholo pescador y el montullo de la costa sin un ápice de acceso a la educación sin un ápice de acceso vamos a promover la agricultura esa promesa de campaña creo que desde que tengo tiempos inmemoriales la venimos escuchando entonces es imposible ganar esta guerra si seguimos con esta estrategia frontera norte frontera sur y deja en la costa si te he visto no me acuerdo ya sabemos a dónde están la papa que quema le tienes clarito Andrea y quiero por eso ya pasar al papel de la Andrea madre la Andrea persona la Andrea humana ¿cuántas veces al día tienes miedo? tengo pánico de dejarles esta lucha a nuestros hijos no entiendo cómo si tú yo gente tan valiente como Fernando Villavicencio no estamos logrando los objetivos que queríamos lograr teniendo tan claro el panorama que es lo que más me perturba porque nadie tenía el panorama más claro de la corrupción en este país que Fernando Villavicencio y respeto las opiniones de aquellos que no piensan lo mismo pero es lo que yo pienso no y ahora el tiempo le dio la razón sí por supuesto esto no era dedo ni era personalizado esto era ni era el denunciólogo ni era contra todos jamás lo fue ni era palo porque bogas palo porque no bogas eran de los dos lados repartido como periódico para todos los grupos de corrupción me aterra ver que teniendo todas las herramientas que tenemos ahorita no estamos avanzando eso me aterra me aterra que les dejamos a nuestros hijos a la siguiente generación como guayaquileña pues sí todo el mundo tiene miedo de salir a la calle te lo digo con el corazón realmente acongojado guayaquil se está muriendo guayaquil se está muriendo mi ciudad se está muriendo no hay restaurantes no hay bares la gente no sale no ocupa nada no consume nada restaurantes patios de comidas enteros quebrados es aterrorizante pasar de Machala a guayaquil en un carro blindado porque hasta el señor que vende salchipapas ahora tiene que ir en carro blindado por si acaso no es que los grandes camaroneros o los grandes bananeros no ya ahora es democratizada el terrorismo no ver a una sola persona el sábado del fin de semana antes del día del padre sentado con su típica sellita pica afuera su jabita de cerveza jugando naipes no había nadie o sea hemos perdido total territorio ya no es nuestro el territorio entonces es necesario tomar las cosas con la intensidad con la que están no hay tiempo para perder no hay tiempo para probar hay tiempo para ejecutar y de una manera muy fuerte de mano dura miedo a que las cosas sigan así impensable que las cosas sigan así es insostenible esa es la realidad es insostenible la realidad que estamos viviendo completamente yo recuerdo algunas palabras cuando tuve la oportunidad de compartir con Fernando y él decía el miedo además se huele entonces no podemos permitir que nadie perciba nuestro miedo al menos no a ellos y yo comparto contigo tengo hijos pequeños y mi miedo también es que ellos tengan que huir del país es que no te imaginas viviendo aquí tú lo que dices es si esto sigue así tengo que sacar a los bebés así es y no yo porque sea candidata a la presidencia yo como guayaquileña se los digo como una mera guayaquileña más donde y es horrible lo que voy a decir ir a dejar a tus hijos es un deporte extremo con mucha pena el nefasto día que fue secuestrado te sé en los ceibos que es un barrio familiar de Guayaquil hubo un tiroteo donde se perdieron dos vidas de dos padres de familia que iban a ver a sus hijos al colegio esas imágenes de la adolescente con el uniforme el 28 de mayo desangrándose mientras un guardia de seguridad privado cruzaba la calle no hay como no hay como no se me paren en los pelitos es ese es mi terror eso es lo que me mueve esa injusticia increíble ver que no hay un ápice de cordura entre quienes en la asamblea están debatiendo que si se ponen el pantalón azul o el morado o sea que clase de desconexión con la realidad o sea que falta de shot de realidad les hace levantarías a la gente crearías una revuelta en el caso de que ya no pueda más el gobierno ¿por qué te digo? porque acá en Cuenca pienso que si algo algo ha frenado la delincuencia es porque nosotros estamos organizados totalmente nosotros tenemos una alarma comunitaria en el barrio más alejado en el barrio más pobre hay esa alarma comunitaria hay las los turnos que se hacen como escuadra como escuadra le voy a decir algo que es maravilloso y yo me vengo básicamente creo que no he parado de recorrer el país desde hace un año porque hace un año ya estábamos en estas algo impresionante tú en la sierra no importa qué tan chiquito sea el poblado tú ves en la pared pintado ladrón atrapado será quemado parecería algo irrisorio algo pequeño no tienes idea del poder que tienen ustedes acá en la sierra justamente por esa fuerza comunitaria lamentablemente en la costa no sucede así la costa es un voto muy utilitario que me vas a solucionar me vas a poner pilitares en el anillo vial de que veo para que ya no me maten y me secuestren toma el voto no pero pertenece al rojo amarillo no me importa un pepino me va a solucionar el problema ahorita y los problemas que antes eran económicos que antes eran más ahora son de vida o muerte entonces si hay una diferencia brutal entre como la comunidad de la sierra se ha podido organizar y tienen miedo tienen miedo de venir a robar acá por si acaso porque es que si los queman no te digo que no hayan habido casos reprochables como y te lo digo en Chongón un chico que estaba robando mangos o sea por favor tengamos un poquito de humanidad pero definitivamente cero tolerancia la cero tolerancia que han tenido como comunidad y ese ejercicio de la justicia por manos propias es lo único que los ha mantenido ustedes separados del infierno que vive la costa porque la costa de la justicia con manos propias no existe y algo brutal que perdimos y eso también fue hecho sistemáticamente el poder de la denuncia nadie quiere denunciar nada nadie se siente seguro todos saben que si llaman al 911 probablemente en adelante su teléfono se ha pinchado por el mismo 911 y lo sigan a donde esté porque ese es el nivel de corrupción que tenemos y se los dice quien pasó con Fernando Villavicencio sabiendo que era un candidato protegido que sacaba la información del 911 quien en Susana Juicio quiere llamar a denunciarte la minería ilegal que está viendo si mañana lo vienen a matar entonces es plata o plomo y te quedas callado y eso vamos a romper nosotros porque lo venimos proponiendo desde el año pasado y con mucho gusto puedo decir que se ha hecho presente la empresa privada sin un fin partidista para sacar a luz esta aplicación de denuncias anónimas necesitamos devolverle a la gente el poder de la denuncia nadie quiere denunciar y por supuesto pues si los van a matar y esto no fue hecho de la noche a la mañana también fue sistemáticamente realizado para bajarle el poder a lo civil y que a pesar de que tenemos una constitución disque hiperpresidencialista yo lo que siento es un hiperlegislativo aquí esa es la verdad ahora con el número de votos que se bajaron para vetar las decisiones ahora vienen 151 si ahorita se viene Dios nos libre y eso va a ser fatal porque va a debilitar completamente al ejecutivo de turno así es ahora antes de cerrar yo no me quiero ir hoy sin hacer la pregunta políticamente incorrecta del programa se viene tanto se ha hablado de un legado tanto se ha hablado de un legado y esta semana o hace días atrás vi no sé si era la hora algún medio que decía Henry Cucalón va a continuar con el legado de Fernando Villavicencio mucho que pensar ahí realmente mira yo soy una persona muy democrática esa es la verdad y Fernando es de todos nos gusta o no él es un mártir hay personas que y te lo digo como guayaquileña no hay muerto malo pero Fernando si creaba un poquito de resistencia en Guayaquil sobre todo cuando se tiraba encima las chequeras las famosas cuatro chequeras para mí era duro yo tuve una conversa el banano el café me decía hermano no me estás dejando nada de la costa fue duro tuvimos que aclarar las cosas con los gremios de camaroneros y los puertos legales porque les estábamos cayendo pues a todos es impresionante ver esta apertura de ojos que ha tenido la gente sobre las denuncias que tenía Fernando Villavicencio y como estas fueron utilizadas en fiscalía el legado de Fernando es enorme ya ni siquiera es de aquellos que hicimos campaña con él porque hubo personas que durante la campaña no nos apoyaban pero que luego que salen a la luz toda la realidad y que él nunca hizo denuncias personalizadas sino que nos estaba enseñando pedazos de un gran rompecabezas que si nos lo sacaba de uno no lo íbamos a entender porque era tan complejo que solo él tenía claro el panorama de cómo irnos dibujando esto de aquí para mí el legado de Fernando es de todos de todos aquellos que quieran luchar contra la corrupción pero si me llama la atención que aquellas personas que recién el año pasado aparecen como un vehículo y él lo deja muy claro incluso usa una frase polémica la cual dice para limpiar hay que ensuciarse nos costó un problema interno esa frase y ahí es donde yo les digo que las mujeres limpiamos con guantes por favor hay una gran diferencia pero si realmente el legado de Fernando es de cualquiera que quiera apersonarse de esta lucha anticorrupción si me sorprende por supuesto que María Paula Romo y Henry Cucalón que son personas alejadas a lo que fue realmente este proyecto que desde el 2019 somos testigos mucha gente pero es César lo que es César si se van a inspirar y realmente van a luchar contra la corrupción inspirados en quien yo considero que es un mártir está bien y hay algo muy duro de aquí yo lo veo a Fernando Villavicencio como este Atlas que mantenía el cielo separado de la tierra y pesa tanto que una sola persona tenga separado el bien y el mal que no podemos seguir impasivos y esperar que venga otro Fernando Villavicencio a sostenernos el techo de encima para todos aquí nos toca a todos poner un dedito y dejar la vagancia y la comodidad y este miedo porque entiendo que tengamos miedo como dice una serie muy famosa en Game of Thrones en Juego de Tronos está bien tener miedo significa que no eres estúpido es cierto significa que te estás dando cuenta que hay un peligro entiendo el miedo lo entiendo no podemos seguir pagando el precio de que una sola persona sostenga el bien y el mal saquen un dedito esto es arrimando el hombro si queremos sacar este país lo sacamos adelante todos nadie viene con una varita mágica a solucionarnos los problemas por si acaso entonces la lección es para todos espero que la imagen de Fernando sea utilizada por todos para mí es la dicha más grande en realidad dice la Biblia por sus frutos los conoceréis entonces veamos qué fruto da cada uno de los árboles y de ahí juzguemos no encuentro yo otra forma yo no veo ninguna conexión tampoco pero ya te digo es una historia inspiradora y cualquiera que se quiera inspirar en esa historia es bienvenida de ahí a querer monopolizar la imagen de una persona que es del mundo es del mundo y siempre lo he dicho para mí el legado de Fernando Villavicencio son sus libros escritos con puño y letra y el arma que él decía que era el arma más peligrosa ¿te acuerdas? sí la pluma vivir es la victoria la pluma es el arma más peligrosa por supuesto sus hijos también son su legado por supuesto pero para mí el legado más el pescado del encebollado está en sus libros y ojalá quien me escuche se puedan poner a la venta al público muchísima gente quiere tener acceso a esa información tan valiosa se esforzó tanto Fernando por repartir un libro en cada región del país que me duele que no estén a la venta me duele que no haya acceso no tengo idea de quién maneja el tema pero hay mucha gente que necesita necesita llegar a ese legado que él dejó él iba a las universidades con los libros siempre regalando los libros él decía aquí está mi legado esta es mi verdad escuchar escuchar eso que nos dejó hay una historia importante hay piezas que concretar no podemos vivir del pasado pero estamos destinados a repetir los errores y no aprendemos de ellos para eso debemos conocer el pasado y ahora sí cerramos porque Jeremy ya me va a matar igual nos va a faltar tiempo esto es terrible la próxima ya cuando seas candidato oficialmente ahorita vamos ronda de precandidatos yo quiero preguntarte mujer vota por mujer tú me representas mira es difícil pero yo he sentido que sí yo no he sentido un rechazo del electorado femenino para nada realmente ha sido inspirador a mí me soy un poco llorona soy emotiva es me gusta mucho poder representar a una mujer emotiva sensible con corazón con empatía con 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 esta sensibilidad a flor de piel pero con un carácter fuerte las mujeres en la política siempre se nos obliga a ser hombrunas serias ya vemos como uno de los ejemplos que más me gusta a mí es la primera ministra de Nueva Zelanda Jacinta Ardern que cumplió con un mandato maravilloso e incluso estando embarazada que uno se pone como más emotiva debemos romper ese paradigma de que las mujeres en la política solo servimos si representamos ese músculo masculino a ver efectivamente yo soy un poquito machona no siempre he jugado fútbol no cocinó mucho ya ok no se me hace muy difícil pero si yo mañana quisiera parecer vestida de rosado con un pompón lo que digo no pierde validez entonces si es un jalón de orejas yo no lo he sentido si he visto el rechazo realmente del electorado femenino hacia otras candidatas mujeres pero sobre todo cuando son el títere de alguien más es difícil hemos tenido candidatas valiosas pero que representan a su títere entonces claro que viene un rechazo porque se nota que no son ellas son como Barbie creo que cuando uno propone algo real hay menos rechazo en ese sentido pero sigue siendo un reto definitivamente si siempre me acuerdo cuando decías yo no voy a ser un florero y no fuimos cuando estabas para vicepresidenta me parece genial Andrea haber conversado contigo una plática muy amena esperamos que nuestros amigos se queden con lo más cool de esta entrevista y que puedan sacar sus propias conclusiones aquí solamente se pretende que usted que nos está viendo genere un pensamiento crítico y que el día de mañana no se vaya con una venda en los ojos y mucho menos de ese rato en la papeleta a ver quién me va a representar este es el objetivo de este programa y nada invitarles todos los domingos a través de las redes de la 96.1 la suprema estación la mejor de Cuenca y la 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 Gracias.